¿Qué balance se hace de este 2022 en cuanto a la venta de autos usados? Mirá, el número más contundente es la cantidad de transferencias que se hicieron en el 2022, que fue de 1.560.000, si no me equivoco, y que fue un 7% menos que el año anterior, o sea, muy baja la incidencia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que todo el mundo se pregunto, se asusta un poquito, porque en el mes de diciembre las transferencias fueron nada más que 146.000 transferencias, cuando debieron haber sido 146.000 y fueron exactamente 116.000, un 20% menos en el mes de diciembre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hubo todo un tema especulativo con el dólar, entonces los compradores de autos usados estaban esperando a ver qué techo tocaba el dólar para salir a comprar. Bueno, eso es lo que ha pasado. En el mes de diciembre prácticamente hubo esa baja de 20% con respecto a los históricos, relacionado con la especulación del dólar billete. ¿Cuál fue el auto más vendido el año pasado? En cero kilómetros fue el Fiat Kronos, y en automotores usados el Volkswagen Gol. Ese fue el auto más transferido de todos los automotores usados. Jorge, ¿qué se vaticina para este 2023? Está todo dado como para que siga el crecimiento. En cero kilómetros, este año pasado, 2022, se creció un 7%. Y está pautado y pensado que están los elementos dados para que se crezca en el 2023 un 5% más. Es decir, que en el 2023 lleguemos a 420.000 unidades patentadas. Que no es mucho, es una cifra muy modesta, digamos, pero es la situación que tenemos frente a la capacidad de ahorro que tiene nuestra población en este momento, y también a la capacidad de producción por la disponibilidad de dólares, y por la importación también por la disponibilidad de dólares.